Todo el marco bien, ¿verdad? Mira, 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 mira y mira, mira y mira, 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 mira. Platiqué que me encontré con otro amor en tus brazos y dejándole quererte, Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Ay, pelo, no quiero que sepas tu aventar No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Ay, no, siempre te voy a recordar A mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Ay, no, siempre te voy a recordar A mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Sale! ¡Uf! ¡Oye, no puedo hablar, cabrón! ¡Gracias! ¡Pobre cabración! ¡Muchas gracias!